Hola que tal mis amigos, mi nombre es Brian, el día de hoy nuevamente con ustedes para mostrarles y hablar un poco de uno de los monumentos más característicos que tiene la ciudad del Cusco, el monumento del Inca Pachacoye, una de las obras más representativas hechas bajo el mandato de uno de los alcaldes más ilustre que tuvo la ciudad llamado Daniel Estrada Pérez, conocido como el Coscoruna, quien trataba de reembellecer y mostrar aquel gran legado arquitectónico y ancestral que heredamos de los incas, una de las civilizaciones más importantes desarrolladas en Sudamérica. Mis amigos, déjeme contarles que para la ejecución de esta obra monumental muchos pueblos quisieron aportar el material hítico, las canteras de Iscochaca, Maras, Rumicolta, Huacoto y algunas otras más fueron parte del aporte lítico para esta obra, que estuvo bajo el mandato del ingeniero Luis Villegas, quien aprovechó en hacer una edificación circular con la base de nueve metros, que curiosamente estos nueve metros circulares tiene el mismo mismo parentesco a lo que es el Muyucmarca, un edificio que conformó el monumental hecho arquitectónico de Sacsayhuaman. Mil cuatrocientas dos piedras, veintidós punto cuarenta metros de estructura lítica y sobre todo ejecutado para la inauguración el veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y dos, queriendo mostrar el gran legado arquitectónico que nos dejaron los incas. Amigos, muy importante, la estructura metálica que se encuentra en la parte superior de Pachacútex está labrada con bronce al silicio para tener mayor durabilidad, color y sobre todo el soporte que hoy en día podemos observar. Vamos a ir a la parte superior, donde vamos a hablar un poco más de la estructura lítica y algo muy tradicional, los famosos tres rayos que caracterizaron a la ejecución de esta obra. Nos vemos arriba, mis amigos. Amigos, llegamos a la parte superior del monumento del Inca Pachacútex de la ciudad del Cusco. Muy importante saber que la estructura metálica que tenemos está esculpida con bronce al silicio bajo el mandato del ingeniero Abel Ayarza, que trata de mostrar el gran poder y la soberanía que tuvo aquel noveno gobernador Inca, Cusuyupanqui Pachacútex Inca. Desde este lugar uno puede tener un amplio panorama visible de la ciudad del Cusco. La avenida 28 de julio, muy cerca del aeropuerto del Cusco, la alameda Pachacútex que da inicio a la avenida El Sol y sobre todo poder tener un amplio panorama de esta hermosa gran ciudad del Cusco. Muy importante tener en cuenta que durante la ejecución y la estructuración de Pachacútex metálico, hubo un suceso muy importante que habla de la tradición y la costumbre del Cusco, los tres rayos de Pachacútex. Que justamente antes de ser inaugurada esta obra monumental, hubieron tres descargas eléctricas que cayeron en el lugar y los ingenieros y los obreros que trabajaron en la obra creían que esta era la manifestación de este gobernador que representa el Munay, el Yachay y el Yancay, que significa el amor, el trabajo y la sabiduría que caracterizó a la ciudad y sobre todo a la gran civilización Inca. Pues amigos, muchísimas gracias por seguirnos y acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Música Música